Luzes de la ciudad en mi piel Caminamos sin saber qué hacer Miro al cielo, busco señales Entre sombras rompo los enemas Ojos que brillan en la oscuridad Siento tu energía en cada patita Ritmos que fluyen en el aire Sigo danzando dentro del mar Soy embajada del amor Con cada paso siento el fervor Soy el eco de tu voz Batalla de corazones sin temor Rompiendo barreras tú y yo Fuego que abre sin control Estrellas que nadie puede apagar Eres mi fuerza en este lugar Lágrimas del facho se van Quedan lejos, no volverán Juntos somos invenciles Nada nos puede detener jamás Soy embajada del amor Con cada paso siento el fervor Soy el eco de tu voz Batalla de corazones sin temor Tengo la acción de tu voz Tengo la acción de tu voz ¡Gracias!